Cajamar va a someter esta tarde al juicio de sus socios el informe de gestión de los órganos directivos de la entidad y las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2013. Dichos documentos darán luz verde a la marcha de una Cajamar más grande que nunca y con mayor peso en el ámbito financiero cooperativo en su historia. Señalar que la Asamblea General Ordinaria se desarrollará en el Hotel Vinci de la Envía y a ella están invitados además los directivos de las entidades socias de Cajamar en Cajas Rurales Unidas así como las que conforman los bancos de crédito social cooperativo. Esta cita tiene lugar en un momento crucial para la entidad una vez ya se ha constituido el banco como herramienta financiera de soporte para 32 cajas rurales de todo el país y como eje de la reordenación del sector de las cooperativas de crédito en España. Recordar que a finales de enero tenía lugar la firma de escritura de constitución del nuevo banco y cuya ficha bancaria le fue concedida días antes por el Banco de España. Además la Asamblea General se produce en unas fechas de ardua actividad en la patronal de las entidades cooperativas de crédito, la UNAC. La cooperativa de crédito almeriense y sus socias en el grupo cooperativo podrían abandonar la organización empresarial del ramo el próximo 30 de junio si tras el preaviso de salida no se alcanza un acuerdo entre la patronal y Cajamar que evite la ruptura. Ambas partes, Organización Patronal y Cajamar se han dado un plazo de negociación para la presentación de una propuesta que convenza a las partes, a la almeriense y a su grupo, pero también al resto de entidades que conforma la UNAC antes del 30 de junio, fecha tope tras la cual, si no hay acuerdo, se producirá la salida de la entidad financiera almeriense de la organización.